Buen día amigos y paisanos en el mundo y porque ahora estoy saludando así porque cada vez son más los paisanos en el mundo que se vinculan a nuestro canal en youtube a el blog de blacho y a ellos también pues quiero saludarlos y quiero agradecerles el hecho de que estén ahí ahora este vídeo que tiene que ver con una nueva review de una cámara que estamos probando en estos días que es la nikon de 5300 con un comentario que me hace un nuevo amigo desde francia voy a leerles rápidamente porque me pareció muy bonito que me haya llegado ese mensaje el día de hoy hola blacho soy un colombiano que salí hace mucho tiempo de nuestra hermosa colombia pero que gracias a personas como usted la puedo recorrer desde la distancia hace 15 años salí de colombia y desde entonces no he vuelto vivo en francia en un pueblo cerca de toulouse que se llama blagnac espero se pronuncie así desde hace tiempo quiero hacer un blog como el tuyo y me has dado mucho ánimo para empezar así que pronto empezaré pronto empezaré a mostrar todo lo que pueda cerca de mí y así salir así ir mostrando todo lo que pueda espero si voy a colombia poder conocerte y tomarnos un café en esas hermosas tierras boyacenses lindo no quería abrir este vídeo con ese mensaje que me pareció súper súper chévere bienvenidos bien amigos entonces bienvenidos a este nuevo blog tecnológico que tiene que ver con fotografía y con vídeo recuerden que ya hemos hecho un vídeo de la cámara que utilizamos con la que estamos grabando en este momento que es nuestra amiga canon sx 60 hs que por acá les dejo la tarjeta para que pasen a ver ese vídeo que tiene muy buenas vistas a nivel internacional más de 5000 vistas de esa review también hicimos un vídeo de dos cámaras nikon una reflex la de 3200 y una compacta la a 900 y hoy nos llegan nuevamente a nuestras manos una cámara nikon la nikon de 5300 que la que tenemos acá en este momento en nuestras manos así que vamos a hacer un pequeño review dando a conocer este bello dispositivo que sería por el que yo eventualmente cambiaría a mi canon que la quiero mucho no quisiera cambiarla pero hay que ir evolucionando así que ya les cuento más de esta maravilla de cámara bien nikon de 5300 en qué segmento ubicamos a esta cámara en el segmento según yo me perdonarán los expertos de las profesionales porque las profesionales porque es una cámara cuyos componentes sensor la posibilidad de lente intercambiable el hecho que sea una reflex y todo el tema de los comandos manuales nos ubican en una cámara con la cual tenemos unas muy buenas prestaciones sobre todo para lo que tiene que ver con fotografía recuerdan que nuestra canon sd 60 hs era una cámara compacta que no tenía lentes intercambiables pero habíamos hablado de la nikon de 3200 que si los tenía entonces pues como podemos ver esta cámara el solo cuerpo es muy compacto ergonómico no es tan pesado pero obviamente hay que incorporar el tema del lente entonces acá vemos allá al fondo del espejo que es el que nos lleva la señal hacia el visor y acá vemos el lente de kit que trae esta cámara que es un lente 18 55 que muchos fotógrafos expertos no quieren por sus bajas prestaciones lumínicas pero que pues para iniciar es una muy muy buena opción y ahorita les voy a mostrar algunas fotografías y vídeos que hicimos con este lente y esta cámara recuerdan que cuando veíamos la nikon de 3200 decíamos que esta es la forma de ubicar el lente o los lentes cualquier tipo de lente una cámara de estas y obviamente ya tenemos el cuerpo completo prestaciones exteriores pues obviamente lo que más me llama la atención versus la de 3200 es su display abatible la posibilidad de tener un display de tres pulgadas abatible que me va a permitir trabajar lo que tiene que ver con blogs con grabarme a mí mismo con poder hacer una grabación tipo selfie y estar viendo el encuadre dentro de la cámara primer característica que me parece muy importante versus la de 3200 que no tenemos esa característica adicional a eso tenemos como puedes ver acá su zapata para un flash adicional o para un micrófono externo para los que bloqueamos es muy importante y obviamente paso de inmediato a ver las respectivas entradas que tiene esta cámara entonces vemos que tiene una entrada de micrófono y sus respectivas entradas de datos como es audio y vídeo de salida micro usb perdón y la salida hdmi entonces pues importante esa esas conexiones y la entrada micrófono para los que bloqueamos aunque tiene un micrófono superior estéreo pero que cuando hay demasiado viento sufre un poquito bien que vemos también a nivel exterior pues a nivel exterior vemos el botón acá de encendido si una palanquita de encendido de la cámara algunos botones de funciones como el de compensación de la exposición como lo vemos acá si el de información del de lo que estamos viendo directamente en la pantalla y este botón muy importante esta palanquita que es para activar el live view es decir para poder ver en la pantalla lo que estoy viendo porque normalmente lo ve uno en el visor eso a nivel exterior acá tenemos una perilla que es con la que manejo básicamente el el tiempo de exposición si otras funciones de información o con las que puedo también entrar a manipular temas como hizo o como apertura del diafragma en la parte posterior una perilla para manipular los comandos de la cámara y obviamente para visualizar o hacer zoom en la fotografía de frente pues que encontramos el lente de kit de 1855 como ustedes lo pueden ver si es un lente pues que cuyas prestaciones nos permiten hacer fotografías o bien sea de paisaje o bien sea vídeo este sería el zoom completamente desplegado así en la posición de 55 milímetros ya saben que al lado al costado izquierdo de la cámara viendo lo de atrás o derecho viendo de frente encontramos el botón para poder sacar el lente preciso nos pasó el helicóptero ojalá el audio se escuche bien entonces en comparación con nuestra sx 60 hs encontramos un cuerpo muy muy cómodo de manejar muy compacto teniendo en cuenta que es una reflexión es una compacta no es para hacer al bolsillo obviamente pero la verdad muy muy fácil de maniobrar esta cámara muy fácil entonces tenemos que irnos acostumbrando de tener acá el zoom sino el zoom lo manejamos directamente en el respectivo lente eso a nivel exterior que encontramos por acá también la tarjeta o la entrada mejor para la tarjeta sd recomendable para estas cámaras ya lo hemos dicho las tarjetas sd clase 10 y en su parte inferior su respectiva batería como lo pueden ver que es una batería de 1230 miliamperios que he estado toqueteando la cámara durante todo un día y la verdad funciona sin ningún problema para darle darle caña como dicen los españoles todo un día a la cámara listo entonces eso a nivel exterior eso a nivel estético con su lente puesto y ya les cuento un poquitico más de temas de configuración de la cámara bien dirán muchos expertos pero qué le pasa a blacho como nos está sugiriendo cómo está viendo una cámara cuyo lanzamiento fue hace más o menos cinco años pues sí amigos me tomo ese atrevimiento y discúlpenme por favor las personas que están pensando en cámaras mucho más potentes que esta nikon de 5300 ya que sí es cierto es una cámara lanzada cinco años pero que aún hoy en día se venden nuevas en el mercado y lo mejor hoy en día el precio ha bajado muchísimo es una cámara está específicamente que se la ayudé a comprar a mi amiga manuela la conseguimos por internet en una página que no me está sponsorizando pero la voy a mencionar acá que se llama tecno led en bogotá la conseguimos por millón y medio de pesos si esto en dólares más o menos hablamos de unos 450 dólares es una cámara muy económica y para los que se están iniciando en fotografía digamos que es ideal ideal porque por varios aspectos su sensor es un sensor grande para una cámara red es un sensor a psc que me permite obviamente tener una muy buena receptividad lumínica y fotografías a una escala de 24 megapíxeles entonces es un sensor la verdad muy muy bueno adicional a eso esta cámara como ya lo estuvimos viendo la posibilidad de la pantalla abatible la posibilidad a nivel de software de poder transmitir las fotografías vía wifi al celular y trabajarla directamente me da mucha versatilidad la verdad me parece que es muy 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 versátil créanme si yo tuviera que cambiar en este momento mi canon me cambiaría por una cámara de estas porque digamos la el balance perfecto entre calidad y precio en este momento voy a dejarles unas fotografías y unos vídeos para que ustedes analicen y observen la calidad tanto del vídeo como la fotografía y cerremos el vídeo sacando algunas conclusiones bien seguimos por acá haciendo pruebitas en nuestro set acostumbrado el parque pinzón con nuestra nikon de 5300 y su lente de kit 1855 tomando como referencia al micrófono interno de la cámara quiero ver qué tan desenfocado sale el fondo con esta configuración y a ver cómo se ve la verdad el tema del enfoque me tiene muy muy contento creo que se puede ver que en ningún caso aparezca enfocado por más que mueva la cara y el tema de la estabilización de la imagen también veo que es muy bueno la cámara posiblemente tiene estabilización interna y el lente no es estabilizado pero pues creo que cumple la función a cabalidad entonces acá estoy con un brazo completamente extendido con el lente en la posición 18 milímetros y creo que es bien 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 definitivamente las pruebas hasta ahora satisfactorias y me estoy decantando con esta cámara ya les cuento más chau se vino a dar cuenta entonces de los vídeos que acabo de hacer de dos aspectos uno cuando uno tiene la la cámara a mano si a la distancia de brazo estirado más o menos la cámara me genera un enfoque muy preciso muy preciso yo puedo hacer todo el movimiento que quiera y la cámara no se desenfoca además su estabilización óptica es muy muy buena la captura de audio obviamente en condiciones sin viento pues es suficiente es ideal y la calidad fotográfica pues ustedes también se pudieron dar cuenta les dejé varias fotos donde puedo trabajar inclusive con este lente efecto o que tomar fotografías de naturaleza de flores de animales fotografías la verdad que podrían de tratarse como profesional modéstia aparte yo no lo soy pero pues creo que logré algunas buenas imágenes con esta cámara el momento que quisiera pasarle por una reflex una cámara un poco más profesional me encantaría por esta porque yo lo haría lo mío no es la fotografía lo mío es el vídeo y ustedes saben que una de las principales características en vídeo la posibilidad de capturar vídeo en 1080p a 60 cuadros por segundo para después en edición poder llevar imágenes a la mitad de la velocidad y hacer unas cámaras lentas fluidas o unas tomas mucho más fluidas eso nos lo permite hacer esta cámara adicional a eso para los que son expertos en fotografía la cámara también me captura fotos en formato raw el formato raw como también ya lo hemos visto en la otra cámara es un formato no comprimido es un formato que permite que las imágenes tengan mucha mayor tamaño pero también que capture mucha más información de las mismas yo después lo puedo llevar a un editor como lightroom o cualquier editor de fotografía y obviamente tener mucha más información de las fotos el tema del rango dinámico lo pueden trabajar mucho en postproducción aunque la cámara maneja un muy buen rango dinámico como ya lo vimos así que amigos esta pequeña review gracias a manuela que me prestó la cámara para dejar reces de inquietud hoy 29 de septiembre del 2019 me compraría una cámara de hace cinco años si lo haría cuál la de 5.300 me parece la cámara ideal su hermana mayor la de 5.600 que es más reciente tiene como principal característica que yo puedo en la medida que vaya tomando las fotos también puedo ir las pasando directamente al celular digamos la principal característica con un software específico con esto lo puedo hacer después de que tome las fotos o los vídeos y pues obviamente no tiene ningún inconveniente voy a darle a mostrarles una partecita acá del menú antes de despedirnos y no más bien amigos a nivel de software entonces que observamos acá observamos que la cámara vamos a ver si podemos prender nos muestra en el visor si los valores tanto de iso como de velocidad como apertura del diafragma y todos los valores pues yo los puedo manipular con la flechita que yo les decía la palanquita perdón de live view pues yo tomo la decisión si quiero ver mi imagen directamente en la pantalla o en el visor y aquí viendo los parámetros de la cámara de la cámara perdón si tengo el visor cerrado pues obviamente esos valores me van a aparecer directamente en el visor que es un visor la verdad muy 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 bueno entonces normalmente cuando hago las reviews no suelo ponerme a hacer reviews de los menús porque pues son muchos y muy complejos pero son bastante fáciles de entender y bastante fáciles de manejar complemento para esta cámara podría yo decir que un lente 50 milímetros fijo que me permita obviamente ser de fotografías de retrato fotografías de paisaje y un telefoto un 70 300 lente un poco más de más alcance esto como características principales de esta cámara la verdad en serio insisto llevan tres veces que lo digo si tuviera que cambiarme me cambiaría a un modelo como éste que me permitía trabajar ambos aspectos tanto la fotografía como el vídeo en un rango un poco más más profesional si se puede llamar así así que eso es todo espero les haya gustado espero para las personas que estén arrancando con esto la fotografía y con esto el vídeo les gusta la review insisto en mi canal hay otras reviews de otras cámaras que les pueden parecer interesantes y no olviden suscribirse aquí en el botoncito rojo pasen se suscriben activan la campanita para que youtube les notifique sobre los nuevos vídeos del canal y obviamente les pido el favor que me sigan en mis redes sociales arroba el blog del blog de blacho en instagram en facebook acá encima de mi calva y en twitter entonces hasta un nuevo vídeo hasta un nuevo blog tecnológico gracias por ver vídeo hasta el final chao y y Gracias por ver el video.